Viernes de 11 a 12 Con Gaby Reusa Con Gaby Reusa, un divino total Te he visto, es maravilloso El especialista en la cocina y yo Bueno, en hacer todo lo que es Alrededor, la conexión con la gente Los mensajes Darle un toque de Picardía, de humor, cantar De vez en cuando Y solo Canal 10 y Hernán Domínguez Han logrado que yo me levante Esa hora, porque bueno Los cantantes tenemos como horarios Diferentes, dormimos más horas Y bueno, la primera pregunta Antes de empezar el programa, me acuerdo que fue Me dice Hernán Acá estoy con el presidente de Canal 10 Tenemos una duda, ¿vas a poder levantarte Para conducir el programa? Bueno, le digo, voy a hacer el esfuerzo todos los días Así que es un placer, la verdad que Te vamos a pedir un brindis con este Bonarda de la familia Caruso ¿Puede ser? ¡Qué rico! Me encanta el vino Me encanta el Malbec A ver, Bonarda Ah, bien Bonarda, sí Lo voy a probar primero Ah, no, no Primero hay que brindis Primero hay que brindis Brindis Yo soy una bendecida Así que Porque realmente tengo amor, salud Familia, trabajo Así que voy a brindar sobre todo por la salud De toda la gente, obviamente Que nos está mirando La salud de mi madre, de mis padres Que están impecables Así que, bueno, sí La salud Sin eso no tenemos nada No tenemos presente Así que brindo por la salud de todos Y más en este momento tan complicado Que estamos viviendo, ¿no? Bueno, hace cinco años Salud, ¿eh? Hace cinco años se murió Brindaste también por la salud Ah Y la paz ¿Funcionó la salud? Funcionó Y la paz, ahí va, ¿no? El mundo está un poquito revuelto, ¿no? Por todas partes, pero Pero vamos a brindar Por si no son Tanto Ahora El Fernet Sí El Fernet El Fernet con Coqui Que va por la Pulso Por la radio ¿Va? ¿De qué horario dirías? Fernet con Coqui De lunes a viernes De 14 a 16 También destacar el laburo en equipo Porque creo que todos los éxitos Son siempre en equipo Y tengo allí a Demián Díaz A Mavi Lacobar Que son mis dos compañeros En el piso Este El operador DJ Robert Así se llama Escuchate, escuchate A ver ¡Ah! 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 ¡Qué ganas Tuve de llorar Sintiendo junto a mí Las laburas De la realidad Y el corazón Me suplicó Que te buscara Y que le diera tu querer Me lo pedí en el corazón Y entonces te busqué Creyéndote Mi salvación Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí Cómo cambian las cosas Los años ¡Qué lindo recuerdo! ¡Qué lindo! Y yo Gracias a Dios Cada vez mejor de las cuerdas Porque Tuve una operación importante Ya hace como Tres años Cuatro Los doctores Reycaro Que les mando un beso enorme Me sacaron un quiste De cada cuerda Producto del estrés Y toda esta locura Que viví Sí, está mejor de las cuerdas Está mejor del corazón Pero antes quería aclarar esto El tema del ferné con coqui Sí Me pareció como un hallazgo En este aspecto Porque el coqui tuyo ¿De dónde viene? El coqui mío Viene justamente De la bebida cola Que todos conocemos Obviamente ¿Era de la fiambrería? Claro Mis padres tenían fiambrería Son comerciantes De toda la vida Y bueno Éramos tres mujeres Mi mamá tenía Las dos mellizas Y yo La más chiquita Y había que entretener A tres mujeres ¿No? Cuando tampoco El poder adquisitivo Era alto Claro Era justo Eran dos laburantes Realmente Mis viejos Se han roto el alma Trabajando Y bueno Los momentos libres O no Cuando ellos trabajaban ¿Qué hago con las chicas? En esa época Se jugaba con cualquier cosa Con cartones Con un carrito Un patín Armábamos un carro Y allá Nos empujábamos Y bueno Había mucho cajón Cajón de gaseosas Entonces armábamos Como una cueva Teníamos como La pieza de los juguetes Se llamaba Así que era Entre los cajones Cuevas Cuando uno es Más pequeño Como que todo Toma una gran dimensión Así que empezaron Todas Cocucha Coquita La Coca-Cola Claro La bebida cola Y ahí quedó Coqui Y el Fernet con Coqui Y el Fernet con Coqui Claro Hace un poco alusión No es una apología Al alcohol Sino que bueno Es como Le encontramos ahí La vueltita Gracias a mis seguidoras Que lo descubrieron Porque empezaron ellas A bromear Con el Fernet con Coqui 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 Hace cinco años y pico Que hablábamos recién Del otro programa Vos hablabas De tus problemas Con los hombres ¿No? Parece que cambió La historia Parece que No sé Si fue El asado de tira Los Contraste Y el amor No sé El estómago Sucede Que cambió Esa historia ¿No? Si Sobre todo Creo que uno Va evolucionando Con el amor Si Si Uno va evolucionando Uno Crece En todos los aspectos Emocionales En cuanto a la madurez Y De lo Vivido Hay que aprender Entonces bueno Uno Al evolucionar Va También explicaba Me acuerdo Les contaba En esa época Que Costaba también El hecho de Lo difícil que era Tal vez para un hombre Estar con una mujer No sé si llamarlo Poderosa O Una mujer Conocida Claro Conocida Ante la fama Y todo eso Viste Como que Daba un poco de miedo Y bueno Todo eso fue cambiando Yo soy Muy de la visualización Creo mucho En la ley de la atracción Y creo que Cuando uno hace bien Las cosas Y evoluciona Por el camino Correcto La vida Sola Se encarga De poner las cosas En su lugar Justo puse eso En mis redes Ayer Perdón Y ahora Estás así Si Yo estoy feliz Feliz Con mi corazón Lleno Porque Encontré Alguien que Entiende Me encanta Esta versión La versión de Beso a Beso Maravillosa Si A donde voy Me piden Cantate Beso a Beso Una maravilla Romántica La hicimos bachata La hicimos todos los estilos Pero en este momento De tu vida ¿Cómo te suena? No bien Todo lo que escucho Relacionado al amor Ahora estoy feliz Antes estaba solita Ahora Acompañada Por alguien Que Digo Me sigue el ritmo Cómo se adapta A este tipo De vida Y de profesión Sobre todo Que me apoya Incondicionalmente Y eso No es habitual Suele Suele ser difícil Porque Se generan competencias Roces Él es mi incentivo La verdad Es que Él es mi incentivo Y Claro Y yo si él no me dice Estás hermosa Cantaste divino Yo no me siento completa Yo necesito su Y su apoyo Y saber que Termino un programa Ay que linda que estabas También es crítico Por supuesto Constructiva Al igual que mi mamá Mi hermana Mi familia Pero La verdad es que Era como La patita Que faltaba de la mesa Para yo sentirme como Plena Y acompañada Y sentirme Completa como mujer Así que La verdad que Hoy me siento Súper completa Y se encontraron De casualidad En un asado Sí, sí Fue casual Fue casual Con carne del frigorífico Fue casual Supongo que fue Carne del frigorífico Me va a matar Porque a él no le gusta Que yo Pero Se la banca Se la banca Se la banca bien Nos conocimos en un asado A través de unos amigos En común Y La verdad que Ninguno de los dos Lo buscó Fue realmente casual Pero bueno Desde la primera vez Que nos vimos Floricita para acá Floricita para acá Claro, me compró con eso Con las achuras Las costillas Adicto al asado Pero Desde ese día No nos separamos Nunca más Fue como Como que creo que Ambos nos necesitábamos Estábamos buscando Lo mismo Y bueno Fue un encuentro así Ya van como Ya casi dos años Sin darnos cuenta Pasa el tiempo Y la verdad que También ese sueño mío De salir a un escenario Y que esté él ahí Mirándome Orgulloso Lo cumplí este verano El año pasado que todavía Había funciones de teatro Y la verdad que fue mágico Él Orgulloso Feliz Sus amigos lo gastan Pobre Así que me voy a odiar Pero La verdad que creo que ¿Ha pensado Tener hijos con él? No No A propósito Sí Porque Chicha Me dice fuera de cámara Yo te quiero ver mamá No, en realidad No solo con él Pero si lo tenés a Titi Titi Tengo a Titi A Titi Mi cachorre Un billón A Facundo A Facundito Mi sobrino Un billón maltés Sí Súper cariñoso Ya tengo la cuota llena No No Más que con él Digo Yo la verdad que no No siento el deseo De ser madre No me nace No me veo con un hijo Que es una responsabilidad Realmente Creo que pasa a ser Más importante que uno ¿Segues viviendo sola? Vivo sola Con mi madre Y mi hermana cerca Cada una en su casa Pero las tengo cerca Somos un equipo de trabajo Fernanda es mi manager Mi mamá me cose los vestidos Todo, ¿no? Hace todo, Anita Siempre Desde chiquita Si no es Claudio Cosano Está Anita ahí cosiendo Y le digo Claudio, mirá que mi mamá Modificó el vestido No importa, la amo Así que Entre Claudio y mi vieja Es un equipo perfecto Así que las tres Estamos ahí tirando Para el mismo lado Y bueno Apareció la radio Ahora apareció la televisión Yo feliz de vivir en Córdoba Amo Córdoba Te sentí bendecida, ¿no? Sí, realmente Y yo me estaba acordando Que empezaste Cantando en bares ¿No? En momentos donde Ni te escuchaban ¿No? Claro, tal vez ¿Cómo ha variado La historia, no? Sí, increíble Mis padres Iban a verme a Villagur El viejo Villagur En un bar que había Aquí en el Mirador Sí, en calle 10 Ahora Antes se llamaba Así es Y me acuerdo de mis padres Los dos sentados Hasta las 5 de la mañana Esperando que yo termine A veces quedaba poca gente A veces se llenaba Había otra cultura, ¿no? También de los bares Hasta que fue cromañón Pero hasta Hasta esa época Eran muchas bandas Cantando en vivo Muchas posibilidades Y después Lo relaciono ¿No? Toda la historia Con Alberto Plaza Después obviamente Aparece Alberto en mi vida Pero bueno Lo de los bares Lo relaciono directamente Con el Orfeo Con Ricardo Montaner Siempre Porque cuando Entro al Orfeo A cantar con él Bueno El Orfeo lleno de gente Encima Córdoba Mi ciudad Mi provincia O sea Y ver a mis padres Ahí sentados Bueno En un momento Ricardo se pone a cantar Porque a mí Se me cerró la garganta Obviamente me emocioné mucho Y es la misma imagen Que tengo Tal vez en Villa Agur Ante 20 personas Y esa noche Había que irme 8000 personas Claro Una cosa es decir Vieron Acá estoy Ellos siempre confiaron En mí En mi talento Y me apoyaron Entonces pasaron los años Y de verlos allí Comparado con Villa Agur Dije bueno Un largo camino Recorrido Y cantar en eventos En Córdoba Realmente fue un camino Claro Llegaste a cantar En Colombia Creo que fue Sí, sí, sí Hemos recorrido Antes 50.000 espectadores Sí, sí En un estadio lleno Alberto Plaza Festejaba sus 25 años De carrera Yo estaba en pleno Bailando ¿Y cómo se siente eso? No Es mágico Porque Además Un público prestado De un artista tan querido Alberto en Colombia Es ídolo Y yo estaba en pleno bailando No me querían autorizar Para viajar Y yo hablé con Chato Jope Y les dije Lamentablemente me voy Yo me voy y vuelvo Fue un trajín de locos Subí a un avión Me fui a Colombia Yo iba a estar como corista En ese show Cuando Alberto vio El escándalo Y la repercusión Que se armó aquí en Argentina Me dijo No, vas a estar Como artista principal Compartí escenario Con Noel Chagris De Sin Bandera Con Lena Con Rosana Gilberto Santa Rosa A Mauri Gutiérrez Todos talentos Grandes figuras Sí, grandes figuras Allí En lo que es América Toda América Salvo aquí Argentina Algunos O sea, a ver Fueron tantas cosas mágicas Juntas En mi vida Que Esto es No seas cruel Junto a Alberto Plaza Una canción súper romántica Que yo siempre Con él hiciste muchas giras No, diez giras Estuvimos como ocho años De gira Por toda América Ecuador Perú Colombia Costa Rica Realmente Alberto Fue quien Hizo dar un salto A lo profesional A mi carrera Sí, sí, sí Profesional ¿Vos la ves cantando en japonés? Ah Me está desafiando ¿La ves cantando en japonés? Yo la veo En cualquier lado Y le estaba por preguntar ¿Cuál es el próximo sueño y paso? Porque lo que ella se proponga Lo va a conseguir Es increíble, ¿no? No te hagas la que no escuchaste Sí, escuché, escuché Chicha Pasa que Estoy Uno Me pasan cosas tan hermosas En el presente Que Es como que mis sueños Se han acortado Son más a corto plazo Estás viviendo el presente Totalmente Bueno, todos estamos viviendo el presente Sí, estamos todos Como que psicológicamente Nos ha afectado mucho Yo igual agradecida Y bendecida Por tener trabajo Siempre agradecida A Hernán Domínguez Porque Para quienes no saben Quién es Hernán El dueño de la productora HD Sí, el dueño de casa Él me dijo ¿Querés tu programa de radio? Yo te lo doy Y a la semana Al mes Ya estábamos empezando Más allá de que cantar Es lo que más amo Esto de poder hacer radio Televisión Así que sueños Son muy a corto plazo Yo realmente tengo todo Soy una bendecida Sería muy injusto Yo A ver Lo único que pido es más De lo que Seguir igual Seguir teniendo Todo lo que tengo Seguir tan feliz Como ahora Estaba pensando En la feria de la cocina ¿No? ¿Salís a la calle? ¿No? Sí ¿Y cómo se va con la gente? No, cuando salgo de mi casa A la mañana Que tengo el auto estacionado Allí en la calle Es como que La gente está en la cola De la verdulería Y claro Yo salgo con shortcitos Analita Maquillada Y miran Claro, no entienden ¡Ah! ¡Coki! No, la gente en la calle Es increíble En Córdoba En todo el país En provincia Que piso Es un cariño Una Me ha pasado en Miami Porque bueno El bailando Se ve en toda América Y eso lo que Te apuntó A la fama Digamos Claro Yo me refería Al programa ¿No? La feria de la cocina Ah, bien Claro ¿Cómo te manejabas Con ese tema Y con también Gabriel Reusa ¿No? ¿Cómo se llevan? Mira A Gaby yo prácticamente No lo conocía He ido a cenar A su restaurante Es un genio Sí Y la verdad que Vino un día Nos recibió Y dije ¡Qué amoroso! Gulu Sí, se come también Y Fue como sorpresivo Porque fue un llamado De Hernán Me dice Estoy con el presidente Del canal Están viendo De hacer un programa De cocina De Gaby Y bueno Se nos ocurrió Darle un toque De frescura De algo Que no sea solo La cocina Y pensamos en vos Y la verdad que bueno Lo poco que lo conozco A Gaby hemos tenido reuniones Solos como para ponernos de acuerdo Y tanto él como yo Estamos súper contentos Cada vez hay más química Yo en la cocina Le cuento anécdotas Porque además Soy buena cocinera también Así que Así que Es como que Lo que está bueno Es que tanto Gaby Como yo La gente Ven nosotros Dos personas Reales No dos personajes Sino que Yo tomo mate Mientras él cocina O sea Nos ven como en una cocina En su casa La gente Así que se ha generado Una muy buena química Tenemos a Ariel Salio El notero del móvil Que también Tiene una energía Un divino Total Buena onda Con la gente Así que Creo que hay que darle tiempo Al programa Para que crezca Por supuesto Estamos al aire Hace dos Cumplimos dos semanas El viernes El Sí Ya cumplimos dos semanas Ya cumplimos dos semanas Dos días una vez Sí Pero me pareció Recio Porque conocer a la persona Detrás de los personajes De ustedes dos Bueno vos más conocidos Y Gabriel muy conocido Por su famoso restaurante También O sea que Conocerlos en la otra faceta Más íntimo Claro Me pareció fantástico Claro ¿Te extrañas el público? Se extraña el escenario Las tablas El público ahí en vivo Se extraña Es lo que yo más disfruto De cantar Estaba acordando Cuando saliste En Cosquín Ay que maravilla Fue algo muy insólito Eso fue maravilloso Porque fue junto A la orquesta filarmónica Román Ramonda Que era quien dirigía La banda Más la orquesta filarmónica Que la dirigía Pelusa Navarro Así que fue un lujo Ambos impecables Me dieron esta posibilidad De hacer un homenaje Al folclore Con la orquesta Y elegir Éxitos Que yo ya venía cantando Porque escuchaba Los discos de folclore De mi padre Desde chiquita En un equipo Ken Brown Él tenía el Ken Brown En la fiambrería Entraban las clientas Y le ponía Desde Paul McCartney Hasta como te digo Daniel Toro Para ir a buscarte He vestido de rojo Mi guitarra He colgado la estrella De mi canto En el pértice más sonoro De tu boca Una maravilla Lo que me hace escuchar Mi viejo Entonces De ahí fui como Mamando toda esa Esa variedad Porque él escuchaba Nino Bravo De todo Y ahí me dicen Tienen que ser Temas de folclore Razón de vivir Pájaros en el aire Me temblaban las piernas Me temblaba El diafragma De los nervios Con ese vestido rojo De Claudio Cosano En la Plaza Próspero Molina Era como Uy mirá Tremendo Era un desafío Como cordobesa Porque además La gente me tenía Del bailando Decía Coqui Cantando folclore A ver Y fue maravilloso También tuve la posibilidad De participar Varios años seguidos De las colectividades De Altagracia Conduciendo el festival También cantando Por supuesto Así que La verdad que Córdoba Me da grandes satisfacciones Y ahora con radio Con tele Y la gente En Córdoba Es tan cariñosa Y el amor Todo Todo Yo siempre dije El amor Tiene que ser Falta el escenario El público Falta el escenario El público Esa cosa Del vivo Ahí está Buenas noches Cosquín Mi madre Me acuerdo Al lado Ahí escondidita No Los nervios Que pasé esa noche Pero bueno Fue mágico Una noche De luna Era me acuerdo Luna llena Soñada Son esas cosas Inolvidables Que te van pasando Y decís Pero como puede ser Por eso te digo Que soy una bendecida Que te van pasando